Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para las personas que deseen trabajar en el municipio de La Unión en el área de la floricultura. Esta convocatoria la está realizando la empresa Giro, buscando personal con y sin experiencia para trabajar en floricultivos en el municipio vecino. Queremos que todas estas personas de aquí de Sonzón y de sus alrededores que en estos momentos se encuentran desempleados o que quieren cambiar de empleo, nosotros tenemos una oferta muy especial, queremos que todas estas personas laboren con nosotros en la empresa Temporales Giro. Bueno, es para elaborar en cultivos de La Unión, en todo el área de corte, enraizamiento, desbotone, calidad, cosecha, siembra y poscosecha. Y se les coloca el transporte desde aquí, desde Sonzón. Esta es la oportunidad para tener un empleo con todas las garantías que un empleo formal puede brindar. Con nosotros tienen todas las prestaciones sociales, tienen seguridad, pensión, ARL, cesantías, están afiliados a todas las cajas de compensación y tienen el transporte desde aquí, desde Sonzón. Nosotros necesitamos que todas estas personas se estén inscribiendo lo más pronto posible para poder nosotros completar y saber cuántos buses podemos sacar desde aquí, desde Sonzón. Si usted está interesado, se puede comunicar con las líneas telefónicas 321-811-6351 y 444-7600.